¿Qué pasa con la reforma? El adjetivo procesal que está por salir, está en el Senado de la República, rompe todo el esquema, el espíritu que tenía la Ley Federal del Trabajo cuando se promulgó. Yo creo que vamos al precipicio, más para los trabajadores. En cuanto a nosotros como abogados, estamos ya de alguna manera muy asustados con esta reforma que va a entrar en vigor cuando se vaya el presidente Peña Nieto. Ahora, ¿esta reforma a la que usted se refiere responde a la iniciativa presentada por CTM y CROC? Definitivamente sí. Es por ello que hoy no nos acompañaron. Yo les iba a preguntar precisamente esa representación que tienen hacia los trabajadores, hacia sus agremiados. Y definitivamente si no vinieron hoy es porque no quieren responder. Y obviamente sí hay una representación en cuanto a que ellos siguen impulsando esta reforma que va a lacerar totalmente a los trabajadores. Entonces, si ya de por sí en el 2012 se le rompieron el esquema, esta vez al precipicio.